Muévete, muévete, con la mira Y otra vez, vamos pa' arriba Y vamos con todo Yo le digo a mi muchacha, no muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando, te estás meneando, te estás meneando Mueve mucho las caderas, al ir andando, al ir andando Y mueve mucho las caderas, al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando La licuadora, dora, dora La licuadora, dora, dora La licuadora, que me enamora Mamá Yo le digo a mi muchacha, no muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando, te estás meneando, te estás meneando Y mueve mucho las caderas, al ir andando, al ir andando Tú mueves mucho las caderas, al ir andando, al ir andando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando Pero tú no me haces caso, sigues meneando, sigues meneando La licuadora, dora, dora La licuadora, dora, dora La licuadora, que me enamora Y viene, viene el rap Oye nena linda, como la mueves esta licuadora Y el que tiene, mueve la mi nena Vaya y pa' acá y ahora con la mira ¡Ven a bailar! La licuadora, dora, dora La licuadora, dora, dora La licuadora, que me enamora Ay, la licuadora, dora, dora La licuadora, dora, dora Tu licuadora, que me enamora Nos vamos Bailando Pero con la mira Ay, se por qué no ¡Gracias!